¡Hola, mami! ¡Hola, mami! ¡Hola, niñas! ¿Qué tal el cole? ¿Ha ido bien? ¡Sí, muy bien! ¡Me alegro! ¿Y qué tal? ¿Tenéis deberes esta tarde? ¡Yo no, mami! ¡Jopitas! ¡Qué suerte tienes, Alice! ¡Yo sí que tengo deberes, mami! Bueno, pues venga, ir a quitaros las mochilas y venir a comer, que ya está la comida lista. ¡Vale! ¡Ya está lista la sopa! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Y qué bien huele! ¡Niñas, a comer! ¡Mami! ¿Qué hay que comer? ¡Hay sopa, cariño! Y después del segundo pescado. ¡Oh, yo no quiero sopa y tampoco quiero pescado! ¡Yo quiero macarrones! ¡Ya, na, ya! Pero hoy no hay macarrones, hoy hay sopa. Así que te la tienes que comer. ¡Pues no quiero! ¡Yo sí quiero sopa, mami! Muy bien, mi amor. Pues aquí está la sopa. A ver, ¿qué os sirvo? ¡Mami! ¡Me la das tú! Sí, cariño, ya te la doy. ¡Naya! ¡Come la sopa! ¡Oh, mami! ¡Yo no quiero sopa! ¡Ay, Naya! ¡Qué bien, Naya! ¡Qué bien, Alice! ¿Está rica? ¡Sí, mami! ¡Mirá, Naya! ¡Ya he terminado la sopa! ¡Venga, ponte a comer! ¡Si no, no te vas a hacer grande! ¡Oh, mami! ¡No quiero sopa! ¡Oh! Bueno, pues vale. ¡Venga, no comes la sopa! ¡Comes el pescado! ¡Ya lo cenarás! ¡Oh! ¡Ya está listo el pescadito! A ver, niñas, que os lo corto yo para quitaros las espinas. ¡No, mami! ¡Yo no quiero pescado! ¡Naya! ¿Cómo que no quieres pescado? ¡Si no has comido la sopa! ¡Tienes que comer pescado! ¡Jopeta! ¡Yo no quiero! ¡No quiero nada de esto! ¡Yo quiero chocolate! ¡Eso no me gusta! ¡Naya! ¡Chocolate no! ¡Hasta que no te comas toda la comida no puedes comer chocolate! ¡Pues vaya rollo! ¡Yo no me voy a comer esto! ¡Ay, Naya! ¡Qué paciencia! ¡Naya! ¡Tienes que comer pescado! ¡Para hacerte una niña grande como yo! ¿Qué dices, Alice? ¡Yo soy más grande que tú! ¡No voy a comer nada! ¡Hala! ¡No tengo hambre! ¿No quieres comer nada? ¡Pues vale! ¡No comes nada! ¡Ya lo merendarás! ¡Me voy a ver a la tele, mami! ¡Naya! ¡Un poquito solo, eh! ¡Para descansar! ¡Y después hacer los deberes! ¡Vale, mami! ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! ¡Tenía que haber comido la sopa! ¡Ay! ¡Quiero chocolate! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Voy a ir a la cocina a por caramelos de chocolate ¡Aquí los tengo! ¡Y mi mamá no se ha enterado! ¡Me los voy a comer todos! ¡Naya, cariño! ¡No tienes hambre! ¡Quieres que te prepare algo! ¡Pero Naya! ¡Pero si está toda socia de chocolate! ¿Qué estás comiendo, Naya? ¡Ups! ¡Nada, mami! ¡Es que me apetecía un poco de chocolate! ¡Pero si te has comido todo el bote de chocolatinas! ¡Sí estaba lleno, Naya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues sin darme cuenta, mami! ¡Solo quería comer uno! ¡Pero es que estaban muy ricos! ¡Ya además tenía hambre! ¡Ya, Naya! ¡Tenías hambre! ¿Por qué no te comiste tu comida? ¡Venga! ¡A la habitación a hacer los deberes! ¡Ya hablaremos luego tú y yo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Me aburro! ¡No me apetecía hacer los deberes! Voy a ver qué está haciendo Alice Alice, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con mi bebé, Naya Es muy chuli, sabe gatear, mira y hacer ruiditos ¡Qué guay, Alice! Mi bebé también es muy chuli ¿Qué te parece si voy a buscarlo? Y jugamos juntas Vale, Naya ¡Ya estamos aquí, Alice! ¡Ya estamos aquí, Alice! Alice, ¿qué estás haciendo, cariño? Pero, Naya ¿Qué haces aquí en la sala con Alice? ¿No te dije que fueras a la habitación a hacer los deberes? ¡Ups! Sí, mami, pero es que estaba cansada, son muy aburridos Y quería jugar con Alice y los bebés Ya, Naya, pero tú tienes que hacer deberes Además estás castigada por lo que ha pasado en la comida ¡Oh, mami! Venga, a la habitación, a terminar los deberes ¿Quieres comer fruta? No, mami, yo no quiero fruta, yo quiero jugar Luego juegas, cariño, cuando termines los deberes Pues vaya rollo ¡Oh, no me apetece hacer los deberes! ¡Yo quiero jugar! ¡Alice! ¿Qué quieres, Naya? Estaba pensando que podíamos jugar con el slime ¿Qué te parece? No, Naya, estás castigada Mamá te mandó que hicieras los deberes ¡No me apetece, Alice! ¡Ya casi los he terminado! ¡Venga, porfi, porfi, porfi! Bueno, vale, Naya Venga, vamos a jugar con el slime ¡Bien! ¡Ay, pobre Naya! Lleva un buen rato haciendo los deberes Y además si no ha comido nada Así que le voy a llevar un chocolatito caliente Y también unas galletitas Mira, Alice, tenemos dos para jugar Este de Magdalena, con efecto perla Y el otro, de nube de azúcar, que tiene purpurina ¡Qué guay, Naya! Vamos a probar el de nube de azúcar Cuidado, Naya, que se te cae encima de la cama Se me enfada el mamá Déjame un poquito a mí, porfi Toma, Alice, el slime No, Alice, no llores Que se va a enfadar mamá Alice, que tenía que estar estudiando Alice, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Pero Alice, ¿cómo tienes el slime en la cabeza? Mami, ha sido Naya Ay, Naya Yo que venía a traerte Un chocolate caliente y unas galletitas Y mira lo que estabas haciendo Ay, castigada Alice y yo, nos vamos al parque Y tú te quedas con papá En casa haciendo los deberes ¡Jo, mami! ¡Vaya rollo! Yo quiero ir al parque No, Naya Estás castigada ¡Jo! Hoy todo me sale mal Bueno chicos Pues esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo de hoy Tenéis que darme un like Y si queréis ver más vídeos Suscribiros al canal Os quiero muchísimo Y os espero en el próximo vídeo Nos vemos Chao, chao Besitos ¡Suscríbete al canal!